...angustiados pensando, diciendo la dexametarfona, la cloroquina, el no sé qué, el no sé cuánto, apostando a remedios antiguos para ver si estos que ya tienen un conocimiento de su grado de inocuidad puedan servir ahora. Entonces, el tema de la pandemia nos pone también ante la capacidad de hacer estas reflexiones. Frente a esto que les decía, me encantaría tener una vacuna. Me angustia pensar porque a veces en los foros de mujeres nosotros decimos, las mujeres somos más honestas que los hombres. Yo alguna vez tal vez decía, tal vez porque no hemos tenido la oportunidad, tal vez por eso somos más honestas. No sé, puede resultar crudo decirlo. Me encantaría decir, las mujeres somos más honestas. Yo tengo la expectativa de que sí, de que esas dosis de corrupción tal vez no las vamos a encontrar en las mujeres tan fuertemente como en los hombres. También me gustaría decir que los jóvenes son menos corruptos, pero después de ver esa avioneta en que se fugan, están jóvenes que se están fugando al Perú. Están jóvenes delincuentes. En el gobierno anterior de Correa, que es en donde más se pudo sentir el peso de la corrupción enorme, porque cuando hay más dinero hay más corrupción. Y en la época de Correa hubo más dinero, que ingresó por diferentes circunstancias, por el precio del petróleo, porque cobraron anticipado las regalías de las minas. Porque también eso hay que decirlo. A veces la gente se olvida de que ya empezaron a cobrar por las futuras explotaciones mineras en calidad de anticipos. Porque se cobró más impuestos, ¿no? Porque se crearon más impuestos. La gente tampoco se da cuenta de esto. Lo que pasa es que se sentía menos porque había más dinero circulante. Porque le metieron mano a los fondos del Instituto de Seguridad Social que pone en riesgo la pensión jubilar de las personas que ya hemos trabajado. Porque se metió mano en los fondos de pensiones o en los fondos de seguridad de los maestros, de los militares, de los policías, etc. Porque se hizo negociados espantosos. Entonces, había más dinero. También es verdad que cuando se hacen más obras públicas, es más fácil licuar la corrupción. Entonces, las grandes carreteras, las refinerías, etc. Era mucho más fácil licuar la corrupción. Y ese era un gobierno de jóvenes, chicos y chicas, que me están escuchando. Entonces, no podemos decir que la corrupción es patrimonio de los viejos. No. No, no lo es. Quisiera que lo sea. Para que acabado los viejos, acabada la corrupción. Pero no es cierto. No es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en los liderazgos para el bien, con una base profunda en valores. Valores que no están pasados de moda. No están anticuados los valores. Los valores son fundamentales. Tienen que ver con los principios generales. Yo podría hablar del derecho natural. Recuerdo que hice un seminario cuando en Derecho estudiábamos, yo creo que un poquito más, porque teníamos que hacer seminarios que eran tesis. Y luego teníamos que hacer el grado de licenciatura, el grado doctoral y estudiar las materias. Yo me recuerdo que hice un seminario sobre Derecho Natural y escribí un documento bastante interesante que lo estuve revisando hace no mucho, en donde se hablaba del ius, del naturalismo, ¿no? Y en donde se hablaba de esos grandes principios consagrados en fórmulas latinas, del neminen laedere, del zum quoque tribuere, que aprendemos los abogados. Es decir, dar a cada uno le corresponde. No hacer daño. Que está recogido, además, en todas las grandes religiones. Yo sé que aquí están participando personas que están muy ligadas o que son parte de nuestra religión, la religión católica. Y allí están los diez mandamientos, que son leyes, pero que son principios universales de convivencia, de no matar. Claro, no matar. No matar con un arma, pero tampoco matar con la palabra, que es lo que ocurre frecuentemente en los tiempos actuales con las redes sociales, ¿no? Porque a través de las redes sociales, de un WhatsApp, de un mensaje de WhatsApp que lo enviamos y lo replicamos y lo volvemos a replicar, estamos matando la honra de las personas, que a veces es más grave que apuntar con un arma. No hacer daño, no matar. Respetar a los otros, ser tolerantes con los otros. Pensar que no siempre tenemos toda la razón y que, por lo tanto, tenemos que empezar a pensar cómo ponernos los zapatos de los otros. Lo que acaba de pasar en los Estados Unidos con el asesinato de este joven negro, ¿no? De este afro, indica que las sociedades más desarrolladas del mundo no han logrado, no han logrado erradicar el racismo. Y por lo tanto, por supuesto, hay protestas y hay actos de violencia en todos los lugares. Nos aprendemos a respetar la diferencia. Yo siempre argumento, y esto mis alumnos del Centro de Formación para el Futuro me han oído con frecuencia, argumento que nosotros debemos autocalificarnos y actuar como ciudadanos locales, ¿no? No solamente globales. Globales, sí, porque utilizamos las herramientas. Esta tecnología nos pone en contacto con personas de todo el mundo, porque el medio ambiente hace que lo que ocurra en la Amazonía pueda afectar en los polos, que lo que ocurre en los Estados Unidos o en Francia nos afecta a nosotros. Así es el mundo de la ecología. La ciencia. Ahora todos estamos apostando a que se descubra una vacuna y a que sea patrimonio de la humanidad. Justamente hace unos momentos estaba aceptando firmar una carta que el profesor Mohamed Yunus está dirigiendo al mundo entero, y en el que voy a firmar también, diciendo que la vacuna no puede costar, que los laboratorios, puede ser AstraZeneca o cualquier laboratorio que esté avanzado en la producción de una vacuna, no puede pensar en lucrar con eso, porque estamos hablando de la vida de la humanidad, de la calidad de vida de la humanidad. Entonces, si hablamos nosotros de lo global en todos estos términos, por otro lado tenemos lo local, que es nuestra sensación de pertenencia, que es nuestra identidad, que son nuestras raíces. Entonces, ser ciudadanos locales nos hace sentir que podemos ponernos en los zapatos de los otros, pero al mismo tiempo exigir respeto hacia lo nuestro, porque no es cuestión de que nos vengan a imponer no más, es cuestión también de que nos respeten a nosotros. Como aquello siempre que se ha hablado de la libertad, que la libertad de los unos va hasta donde comienza la libertad de los demás, de no caer en los libertinajes, de no pensar que se es todopoderoso y que se va a gobernar para siempre. Yo creo que ese sentido de ponderación y de mesura es algo de lo que tenemos que hablar con mucha mayor frecuencia con los jóvenes. El mismo vigor de la juventud hace pensar que eso va a durar para siempre y nosotros los que ya hemos pasado algunos años sabemos que no es cierto. Nada dura para siempre, nada. A pesar de que hay algunos que andan pensando en la vida eterna, no en la del más allá, sino en la de más acá. La Universidad Singularity en los Estados Unidos está haciendo experiencias con eso. Están hablando de la prolongación de la vida permanentemente, permanentemente, y hacen experiencias sobre eso. Entonces, cuando hablamos nosotros de que nada dura para siempre, es cierto en las actuales circunstancias. Ni el poder, ni la gloria, ni la juventud, ni la riqueza. Creo también que hay que quitar el foco solamente del éxito económico, porque eso tal vez nos ha hecho distorsionar nuestra visión. En pensar que quien tiene mucho dinero, pues, es el más exitoso, el más feliz. Y todos sabemos que no, que por supuesto hay necesidades básicas que tienen que satisfacerse, de que tener un nivel de holgura económica que le permita tener buena calidad de vida, hacer un viajecito de vez en cuando. Aquello que algún escritor mencionaba como el dulce encanto de la burguesía, ¿no? Es decir, sí, qué maravilloso sería que todos seamos burgueses, que todos tengamos para satisfacer nuestras necesidades, nuestros gustos y hasta unos pequeños lujos. ¿Por qué no? Tengo un amigo, el senador Eduardo Suplicy, del PT, un partido en desgracia y que ha sido causante de muchos desastres en el Brasil. También probablemente uno de los pertenecientes al famoso y malhadado foro de San Paulo, que tanto daño le ha hecho a América Latina. Bueno, pero hay gente valiosa en todos los sectores y yo no me cierro a hablar con los diferentes sectores. Suplicy tiene un libro fantástico que se llama Renta Básica de Ciudadanía. En este libro, Suplicy habla de que cada persona que nace tiene derecho a un sueldo. Como antes se decía de que cada hijo llega con su propio pan. Bueno, él dice, cada persona tiene derecho a un sueldo. Y uno dice, pero esto es imposible. Y bueno, alguna vez yo dialogué con él y me decía, la mayor parte de gobiernos subsidian la riqueza, pero no la pobreza. Se habla mucho de los bonos para los pobres, pero cuando vemos el monto destinado a eso y el monto que se dedica para salvataje de empresas, es mucho más alto el de salvataje de empresas. Ahora vemos que, por ejemplo, dos aerolíneas latinoamericanas como LAN y se han declarado en quiebra en los Estados Unidos. Eso sirve como un mecanismo legal para que las juntas de acreedores se esperen, etcétera. Pero también a veces para acceder a subsidios. Entonces, si en un momento determinado hablamos del capitalismo, y yo les confieso que yo no soy contraria al capitalismo, todo lo contrario, ¿no? Y que tengo un pensamiento más bien en el sentido de defensa de la libre empresa, de la economía de mercado. Pero también cuando hablamos de capitalismo y de economía de mercado, recordemos que esto se basa bastante en consumidores. Si no hay consumidores, no hay capitalismo ni libre mercado. Si es que todas las personas tienen un sueldo desde que nacen, va a haber consumidores, porque la gente no guarda su dinero allí atesorándolo, sino que lo gasta. Y entonces esto entra a un círculo impresionante de crecimiento. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, me parece que fue Eisenhower, no recuerdo exactamente quién, pero lo cierto es que decidieron crear más empleo en los Estados Unidos para evitar la recesión. Y entonces le pagaban a todo el mundo dinero para que haga algo. No importa que esté abriendo zanjas en las carreteras, cultivando jardines, pero también para darle un sentimiento de dignidad, de que no solamente se le está regalando el dinero, sino que están haciendo algo. A mí me preocupa cuando oigo a los más importantes economistas del país decir que hay que recortar el tamaño del Estado. Por supuesto que hay que recortarlo, pero no en esta época. En esta época no, porque van a quedar mucha más gente desempleada. Tuve la oportunidad hace poco de conversar con el economista Ortiz y yo le planteaba que fue ministro de Finanzas por poco tiempo de Correa y después gran detractor de Correa. Y entonces él me decía, sí, recomendamos los economistas, pero la verdad es que en época de crisis lo más desaconsejable es recortar empleos y poner impuestos. Y es la fórmula que se está aplicando aquí en el Ecuador. Entonces es dramática la situación. Pero para no desviarnos del tema del liderazgo y de los valores, porque para mí liderazgo va junto con los valores. Entonces estamos hablando de todos estos aspectos que son fundamentales en la vida y que uno los adquiere. ¿Dónde se adquieren los valores? Se los adquiere en la casa, ¿no? Y se fortalecen en la escuela. Para mí casa, hogar y escuela son un binomio inseparable, que desafortunadamente, y muchos de los maestros lo sabemos, ha estado totalmente desarticulado. Muchas veces los padres de familia dejan a sus niños en las escuelas y creen que su tarea está cumplida. Y van de vez en cuando a alguna reunión, o cuando el chico está mal, o tiene problemas, o a recibir unas notas. Ahora ya nada de eso siquiera, porque la mayor parte se lo hace vía no presencial. Entonces, si la casa y la escuela son tan importantes, tenemos que fortalecerlas. Tenemos que fortalecer la familia. Tenemos que fortalecer a la educación. Y cuando hablamos de fortalecer la educación, la educación depende muchísimo de la calidad de maestros que tengamos. Entonces yo pongo un énfasis especial en la formación de maestros. Si no tenemos buenos maestros, usted puede invertir cualquier cantidad de dinero en tener las escuelas del milenio, o tener la infraestructura mejor, o tener la mejor tecnología. Si no hay un buen maestro, eso no funciona. Y esos buenos maestros tienen que estar formados y trabajarse en ello permanentemente. Porque no es cuestión de que en un momento salen de la universidad, o salen de un espacio de formación, y después esto se acaba. No, tenemos que seguir trabajando en formar maestros. Pertenezco a un grupo de exministros de educación a nivel global que se llaman Los Atlantis, que fue constituido hace unos años en Dubái. Y hemos tenido varias reuniones. Y uno de los datos que a mí me dejó impresionada es saber el impacto que tiene un buen director de la escuela en la vida de sus alumnos. No estoy hablando ni siquiera del profesor de aula. El profesor de aula tiene un mayor impacto. Porque está, sobre todo si es en la escuela, está todo el día con los niños y está generando modelos, está estableciendo formas de comportamiento. Un buen director o un director de escuela en general tiene un impacto del 25% en el éxito o el fracaso de los alumnos de su escuela. ¿Se imaginan eso? 25%. Si un director tiene ese impacto, imagínense el impacto que tendrán los profesores. Nosotros estamos haciendo una experiencia ahora con la fundación de la Universidad Internacional de la Rioja, COFUTURO, la Fundación Barque de Dubái y el Ministerio de Educación. Estamos capacitando a 25 directores de escuela de Manaví. Tomamos Manaví por ser una provincia que tiene malos indicadores en educación. Y tomamos escuelas, no las mejores, tomamos las escuelas menos exitosas. Y junto a esos 25 directores de escuela, 25 profesores de esas mismas escuelas que cada director escoge para que sea su soporte, para que pueda trabajar con ellos. Y, bueno, vamos a ver qué pasa con la experiencia. Aspiramos que a finales de año tengamos ya algunos resultados. Pero estamos hablando aquí del liderazgo de los profesores. Muchos de ellos son jóvenes, otros tienen, pero la mayor parte podríamos decir que son profesores jóvenes y esperamos que el impacto que se cause en ellos sea bastante duradero y además se riegue en los otros. Entonces, escuela, casa, la familia es tan importante y cada vez está más venida menos. Yo he estado siempre pensando y hablando en la necesidad de recuperar aquello que se tenía anteriormente y que es escuela para padres. Aprendemos a hacer muchas cosas, pero no a ser papá y mamá. Y es una tarea complicada, súper complicada. Lo sabemos probablemente muchos de quienes están aquí han sido papás o mamás y saben lo difícil que es. Y más todavía cuando ahora tenemos todos estos riesgos, estas ventanas ventanas que se abren en nuestro propio hogar, que es el internet, que es la televisión también y que son tantos otros elementos, que son ventanas que se nos meten en las casas y con las cuales tenemos que lidiar. Y entonces allí viene la necesidad de formar a papás y a mamás. Hay un famoso juez de Granada, se llama el juez Emilio Calatayuz. Y a mí me encanta escuchar sus charlas. No es profesor, él es juez de menores, o sea que está trabajando todo el tiempo con menores delincuentes y tiene que enfrentar a los papás. Y él ha sacado un decálogo que les recomiendo leer que se llama Decálogo para tener un hijo delincuente. Para tener un hijo delincuente. Lo primero que yo recuerdo que aparece en este decálogo es dígale todo sí a su hijo. Acuérdense ustedes que los psicólogos nos decían que a los niños no se les puede decir no porque se les frustra. Óigame, los chicos tienen que aprender a lidiar con la frustración. Si es que no aprenden desde chicos de grande, alguien les va a enseñar y de mala manera. Así es que es bueno que los chicos sepan que no todo está permitido. No todo está permitido. Ni para el chiquito más pequeño. Aquel que hace berrinche en el supermercado, ahora me imagino lo hará frente a las pantallas porque ya no se va al supermercado. Aquel que hace berrinche porque el papá y la mamá no le dan gusto en todo. Y entonces los papás permisivos y además con un poquito de complejo de culpa porque no estamos todo el día en la casa con los chicos, sobre todo las mamás tenemos ese complejo de culpa. Y yo lo he sufrido también, por supuesto, y veo que pasa igual con mi hija. Si no estoy en la casa todo el tiempo, entonces trato de compensar de otra manera. Y eso es gravísimo porque estamos generando una mala educación, una mala formación. ¿Qué clase de líderes van a ser estos chicos acostumbrados a que a todos les digan que sí? ¿A que pueden maltratar a sus padres? ¿Alzarles la voz? ¿Gritarles? ¿Y que no existe principio de autoridad? ¿Qué importante es recuperar el principio de autoridad en la casa y en la escuela? Las leyes ecuatorianas, la ley de la niñez y adolescencia, le quitaron toda autoridad al profesor de escuela. Toda autoridad. Prácticamente hay que hacer solicitud para perder el año. Los profesores pueden ser enjuiciados por cualquier situación. Yo creo que hay muy malos profesores, violadores también, y a esos hay que castigarles, por favor. Hay que castigarles con todo el peso de la ley, pero no es la generalidad. Entonces, vean ustedes cómo estos temas de liderazgo se entrecruzan con otros aspectos que tienen que ver con la vida diaria, con cómo funcionan los papás en la casa, con cómo funciona la escuela, con cómo nosotros respetamos la ley, con nuestra interacción con la política o no relación con la política que de alguna forma nos toca a todos. Con esa sensación de que los jóvenes son entusiastas, sí, tienen vida, sí, pero no puede permitírseles todo. Con la sensación también de que la corrupción ha permeado a nuestra sociedad de tal manera que se está volviendo algo tan cotidiano que ya casi ni le prestamos atención. El otro día mi papá me decía cada vez que yo pongo un noticiario internacional, oigo hablar todos los ratos del coronavirus. En el caso del Ecuador ya casi nos hemos olvidado del coronavirus y todos los días se habla de corrupción. Es algo ya tan cotidiano. La gente está pensando casi novelas, la novela del joven que escapó en la avioneta, la novela de la chica que le acompañó y que vive en otro mundo. En fin, cosas por el estilo. Novelas estamos hablando y estamos hablando de que son los recursos del Ecuador. A estas personas tienen que castigárseles de la forma más dura posible, no solamente por peculado, no solamente por malversación, sino también por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es que pueden estar jugando con el dinero de las bolsas de los cadáveres, de los kits de alimentos, de las mascarillas, de los respiradores? Eso es algo inaudito. Entonces, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero me gustaría que podamos dialogar un poquito sobre estos y tal vez otros temas que ustedes tengan pensados, pero dejarles abierto este abanico de ideas, porque lo que he hecho aquí es simplemente esbozar un abanico de ideas en donde yo les planteo construir una sociedad más ética. Los liderazgos tienen que estar basados en valores, de lo contrario, no son líderes o no son buenos líderes. Nuestros jóvenes tienen que estar formados, tienen que saber que las cosas cuestan trabajo, de que no es nada fácil. Estamos viviendo una época dramática. El coronavirus sumado a la situación económica que recibió el Ecuador, sumado a la corrupción, sumado a la baja del precio del petróleo y de las commodities, sumado a la deuda que tiene el país, todo esto configura el peor escenario que ha tenido el Ecuador en toda su vida. Para ello tenemos, para enfrentar tenemos que ser creativos, tenemos que pensar cuáles van a ser los nuevos empleos, las nuevas ocupaciones que vamos a tener, cómo vamos a superar esta crisis si no tenemos herramientas para ello. Tenemos que pensar que de esta crisis tienen que salir oportunidades, oportunidades como la de los chicos, dueños de discoteca que ahora están ofreciendo fiestas online, le ayudan a organizar, le llaman a usted si va a cumplir años y le dicen, nosotros mandamos las invitaciones, le diseñamos algo lindo, podemos mandar las picaditas a la casa de sus amigos para que se conecten a la misma hora y todos coman la misma cosa, o sea, le mandan las picaditas a sus amigos y usted se reúne, eso están creando. ¿Quién iba a imaginar que las ventas online iban a despegar tanto? Que las asociaciones de vecinos iban a ser fundamentales. Yo he sentido solidaridad con mis vecinos, a quienes no conozco, pero estamos chateando y cada uno vende cosas y todo el mundo está tratando de ayudarse. La posibilidad de generar estos empleos puede abrir puertas de oportunidades importantes, tenemos que aprender a ser más creativos, he visto ofertas, por ejemplo, para quienes tienen empleadas domésticas en sus casas, hay ahora servicios de personas que dicen de puerta a puerta, le vamos a retirar a su empleada en un carro seguro, bien fumigado y con todas las de ley, se la dejamos en su casa y a la hora de regreso se la llevamos. ¿Qué les parece? O sea, hay una creatividad impresionante. El ecuatoriano es creativo, lo que tenemos que aprender es a ser más constantes en esa creatividad, en ese emprendimiento, estar sujetos a que puede haber fracasos, como en todo, pero que al mismo tiempo esto puede irnos generando otras ideas, innovaciones. Así es que no todo es malo. Apelo a la creatividad de los jóvenes ecuatorianos, no se crean invencibles y tampoco crean que están vacunados contra la corrupción, pero tienen que administrarse dosis de buenas lecturas, de buenos consejos todo el tiempo para que esas dosis vayan fortaleciendo su sistema inmunitario anticorrupción. En eso creo que hay que trabajar muchísimo. Gracias, estoy a la orden para las preguntas.